Bueno, a partir del 25 de febrero se abrieron las inscripciones para este año hasta el 15 y el 18 de marzo empiezan las clases. Tienen que llamar al 498-465 y los talleres van a ser los lunes para chicos de 6 a 8 años a las 11 de la mañana hasta las 12. Después, el lunes a las 4 de la tarde para chicos de 9 a 12 años, los días jueves a las 5 y media van a ser los talleres para adolescentes y a las 19 horas para adultos. Los talleres infantiles consisten en técnicas de pintura, dibujo, escultura, hacemos juegos, experimentamos con distintos materiales y herramientas. Para los adolescentes ya incluimos un poco más de diseño, se tienen en cuenta qué es lo que les gusta a los chicos, hacer cosas decorativas. Y para los adultos es más decorativo que artístico. Por ejemplo, pátinas, cartapesta, todo lo que sea decoración. Y tengo más chicos inscriptos de 6 años, que el año pasado no hubo nadie y este año sí, ya hay varios. Y este año estoy pensando con los más grandes o los adolescentes a hacer un mural porque pedí permiso a un vecino y me dijo que sí, espero que siga con la idea, así pintamos un mural. Porque es algo muy divertido, es en grupo y es otra experiencia. Y para los más chiquitos la verdad que me siento muy entusiasmada porque estoy planeando más juegos, trabajar con masas y cosas así.